SIGUE CON SI VAMONOS CON SIN. SIGUE CON SI VAMONOS CON SIN. SALUDO, ¿CÓMO ESTÁ USTED? BIEN. SALUDO, BUENAS TARDES. ESPEREN CALLARSE A LOS MÚSICOS PARA NO ENMORTARLO. SALUDO, BUENAS TARDES A LA GENTE QUE ESTÁ. NO VOY A DECIR MÁS NADA. CON ESTA BAINITA. TU SAIS, CON ESTA COSIDA. NADA, MI HERMANO, CONTENTO. ALLÁ USTED VA CON EL GRUPO ENTERO, DE ESTE GUSTO AHÍ. EMPEZÓ A CHIMEAR HOMBRE YA. DE ESTE GUSTO AHÍ. LE TENGO LA SUYA, ACUERDA. TU NO SABES LO QUE YO TE TENGO. YA TU VENIR AQUÍ. COMO LA, COMO LA VACA VENENA. HICISTE UN VIDEO NUEVO. ESTE HOMBRE TERRIBLE. VENIR AQUÍ. HICISTE UN VIDEO NUEVO. SI, TENGO UN VIDEO NUEVO. DE UN TEMA, MIRA QUE CASUALMENTE DONDE EL TEMA, FUE AQUÍ QUE LO ESTRENÉ Y TU HABLANDO. DONDE TU LO QUERÍAS ESTRENAR. AL MEDIO DÍA 55. DONDE FABIÁN. ES AQUÍ QUE TIENES QUE VENIR A ESTRENAR. DONDE MARIANEL Y TU. DONDE FRANCISCO VA QUE TU LO IBA A ESTRENAR. DONDE FRANCISCO VA QUE TU LO IBA A ESTRENAR. TENGO UN RELOJITO AHÍ. PORQUE CADA VEZ QUE YO VENGO. DIOS MÍO. GENTE. AHÍ ESTÁ DE FONDO EL VIDEO. ENTERO. 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 EL ARREGLO. EL ARREGLO. EL ARREGLO. EL ARREGLO FUE DE DEVILANDE ESTOY. QUIEN ESTÁ TRABAJANDOME OTROS TEMAS EN ESA MISMA LÍNEA. QUIERO HACER UNA LÍNEA QUE SE IDENTIFIQUE. SÍ. PORQUE PORQUE YO ENTIENDO QUE UN CANTANTE. VERDAD. MI CABELLO. Y SWING. NO, HERMANO. GRACIAS DE VERDAD QUE SÍ. LA GENTE POR EL APOYO. ESO ES UN CONCEPTO INTERNACIONAL TOTAL. POR AÍ QUE VOY. CON AYUDA DE DIOS Y DEL PÚBLICO QUE ME HA DICHO SÍ A ESTA IDEA QUE TENGO CON ESTO. SIN DEJAR LO QUE ES LA MÚSICA TÍPICA. NO CREA QUE ES DENTRO DE LA MÚSICA TÍPICA. NO, PORQUE YO TENGO UN GRUPO. YO ESTOY ABARCANDO. TÚ SIEMPRE COMO QUIERES ESTAR EN DOS AGUAS. NO, NO. YO TENGO UNA GRUPACIÓN TÍPICA QUE LA GENTE SABE. PORQUE CLARO. LA GENTE SABE QUE UNA GRUPACIÓN TÍPICA. MÚSICA Y MÚSICOS. TÚ SABES QUE YO MIRABA TU PRESENTACIÓN, VIAJAR Y LOCO CONTIGO. TE MIRABA DE ARRIBA A BAJO. SALIERON? SALIMOS AÍ EN LA TELEVISIÓN. WOW. AH, POR TÚ VES PROGRAMAS. TENGO QUE VER TODOS LOS GRUPACIÓN. TODOS. PARA NO HACER LOS CABALLAS QUE HACEN ELLOS. TENGO QUE VERLO. QUÉ BUENO. TÚ SABE QUE CANTARBA CHATO, VERDAD? BUENO, YO CREO QUE LA GENTE LE GUSTADO LO QUE HICE. CÁNTAME ALLÁ CON KERVIN, UNA CANCIÓN DE LUIS SEGURA. TÚ QUIERES? CÁNTAME PENA. PENA? SI QUIERE UN HOMBRE DE VERDAD. VUELO SE LO MÍO. A VER SI DE VERDAD. VAMOS ARRIBA. PENA, ES LO QUE SIENTO EN MI ALMA, PORQUE ESA MUJER NO ENTIENDE, Y ME HACE PERDER LA CALMA. PENA, ES LO QUE SIENTO EN MI MIRA, VES. QUE TÚ ME TIENES CANSADO. TE LLEVO POR TODAS PARTE. Y NUNCA TÚ ERES FELIZ. MÁTAME, MI AMOR, SI NO ERES CONFORTE. SI A TI YO TE LO DÍ TODO. QUE MÁS QUIERES TÚ DE MÍ. Y QUIERA DIOS, QUE ENCUENTRE UN HOMBRE EN TU VIDA. QUE TE DE TODO EL CARIÑO. QUE QUIZÁS YO NO TE DÍ. Y QUIERA DIOS, QUE ENCUENTRE UN POCO EN TU VIDA. QUE TE DE TODO EL CARIÑO. QUE QUIZÁS YO NO TE DÍ. EN ESE MIMO TONO, AHÍ. ME ESTOY QUEDANDO SOLO. ME ESTOY VIVIENDO TRISTE. NO ME HABÍ ENAMORADO. COMO ME SIENTO AHORA. DIOS MÍO, QUE YO HAGO. NO SE VIVIRA ASÍ. SI NO VUELVÍ A MI LADO. NO PUEDO SER FELIZ. DIOS MÍO, QUE YO HAGO. NO SE VIVIRA ASÍ. SI NO VUELVÍ A MI LADO. NO PUEDO SER FELIZ. VUELVE, VUELVE. VUELVE, VUELVE. VUELVE, VUELVE. VUELVE PRONTO. VUELVE, VUELVE. QUE SI NO VUELVE. VUELVE, VUELVE. VUELVE, VUELVE. VUELVE, 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 VUELVE. MÁS RECIENTE VIDEO, MUCHAS NO TE VUELTE, QUE SI NO VUELTE, QUE SI NO VUELTE, ME MORIRÉ DE AMOR. ¡AH! SEÑORES, GRACIAS, APOYEN LO QUE ES MI MÁS RECIENTE VIDEO, MUCHAS GRACIAS. GRACIAS A TIERME, HERMANO, TE QUIERO. NO TE BESO. NO TE BESO BOQUETE PINTO. EL BUEL. EL BUEL.